Música Música Se gana la llenure, al mismo Dios eterno, la milagro ni este hoy menos se pide a rindir como tal, o a que pebe el día, y ese triste momento, y mi culpa y si se le quema, ya me hagan al coño topar. Música Uppn, beta de pan, los mal sabores y sufrimiento, que es tu objeto, tu desprecio, además anda a cenar, no vale con el lastimado, por tu amor corazón ajeno, el orgullo no es eterno, llego a tu ella perdeduar. Música 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 A topas entenderé que por el amor de Dios te juro Te veo y me maneja que no amanece ni dependerte Te veo y me enamore y coge, me daño mis seis cojas Por el cubo eres coja y sal, me maneja y me mete Música Y me besé suspirando lo que no Música Ay, yo pa' siempre y coge, talla y coño nivel Música 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 Entre plebeos y añoranza hay clases de acuerdo Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La pérdida iba a ser Upe esperanza de un solo instante Por más que distante Ojo eje huiñan de llicobe Para picar tus guantes, a los que te coger Ellos serán la reña, ojo eje que le han ido de acuerdo Ibai de mavi nerembia por cuen de beja eta peiza Dei lupa el que ma cuñata y mi equiriripo la vez Seco a poco el que ero esapora desde una ventana Etre zona jandera el cupora pene yute Música Si esto a ere la mereco vene va del sol junto Nada en segundo analiza de guion de lluvia Ella foca tu la arella por se va si no te da gusto A que lina ola a que lina se dupe en el juego Música Arengaldia Bautia AAKUNOPU QULE いunku BA JUEKUPUTAS Uppea moderno en ti Sierdo hongasi su droñato inmate cuñapos para Dios cuek guapa mamapa ingaña mamapa inocente Aberrupia pietente en cualquier momento me juzaba De año algún día le pita por agua y agua en lengüeza De mañana se le cuara que le quiera dejar en lamentar De año algún día le pita por agua y agua en lengüeza Y de año algún día le pita por agua y agua en lengüeza Y de año algún día le pita por agua y agua en lengüeza Y de año algún día le pita por agua y agua en lengüeza Y de año algún día le pita por agua y agua en lengüeza Y de año algún día le pita por agua y agua en lengüeza Y de año algún día le pita por agua y agua en lengüeza Y de año algún día le pita por agua y agua en lengüeza Y de año algún día le pita por agua y agua en lengüeza A pensar en un pendereje A ver, te puse esa pava Y de colombares mandaban Cuando me hallando bebé Un bella jayo a y té Con vida niña de cuare Deja a la ojo y que es tarde Jaría por toda la fe Jaría por toda la fe De año algún día le pita por agua y agua en lengüeza Y de año algún día le pita por agua en lengüeza Y de año algún día le pita por agua y agua en lengüeza Para esa pejita Un pejatoñano que va a estar chupo ahí En el techo Un pejito Tenemos tantas pejoras Mentos Un pejito Y un pejito Tampoco Y un pejito Un pejito Y un pejito Y un pejito Para esa pejito Y un pejito Y un pejito Música Hombrete y me javise ese niño Música Ay, portero, saludarte con el sueldo a la llave Música Música Felicidades, mamá, ajá, engueve, coa y me jale Ajá, tené que tú y ni pura que ir a llevar De santo a la pecoce, niña golandera en el tema Con el de la Icatuiba, ay, mi amor, mi querida Música Adiós tu país en el llán, en el de la Icatuiba, ay, mi querida Música 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 A un vacío que ya taja, pero si a decidima Música Fuiste tú mi prometida, pues ve a la pebe Música 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 Hey, cuave y nave, que te amaba como a ninguna Tu pasión es injusta, nace, nace y te lo amó así Se haja bandera en Jesús, te lo llevo tu recuerdo A que el putido beso, le marcó ese hueco Música Dejar nuestro pasado, cuando yo era colorado Se lleva al intermine que sé Música 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 De la etapa se sacó al coñe Obelaba y ver, la entero y oro La talla pues te besé me quedaba Lo que llamas seré, he puesto tranquila Me gozo la vida, me coge a yo Que solo tú para mi maldita Fuerte una vecina, bebé al duero Y canto de un día, te debo tocar La se va a tocar, se goza y está en mí De yo no le sufrí, de la etapa se va a poder Trazado treinta vez, oh bueno, sí, sí De un cuero a ver y de mando a miles Más que estos momentos, a veces de que Que siento, abuel, por amor, pues ya quiero Un amor sincero, el mojero de la huel Ambas en el corazón, mujercita tan hermosa La pidenida y franqueza, la hipórica de vida Porque se cae va a poder, por ti mi adorada Por fin, allá en la vida, hagan jugarse y sentir Pero para resolver, entre con hoja y suspiro Apartarme de tu lado, la roja y oscura, mujercita tan hermosa La pisa baila y bajuera, todos en este mundo Pero ese amor puro, el baño, fui y se me volvió La pisa baila y bajuera, todos en este mundo Y que a tu mamá y se me volvió A conocer la alegría Y curarme de la herida A su fiel ojo en su baguén Fueron el Sánchez, mi club querido El más temido por su valor Onces leones, bravo y aguerrido Son los guardianes de tu honor Tu verde y roja, pendolimita Que simboliza valor y fe Bajo tu pliegue, guama optimista Con la consigna siempre vencer Hurra, hurra, hurra los muchachos Que libravos defensores De la enseña verde y roja Tu emblema de honor La heraldía y el valor Solegado del gigante A la línea en la epopecia De aquel año 32 Curra, hurra los muchachos Tu triunfo ya se aclama Van gritando las hinchadas Gol seguro, otro gol Mientras que el reo oponente Con sus pánicos y desmayos Van arriando su bandera Sin ninguna galagón Hurra, hurra los muchachos Que libravos defensores Que la enseña verde y roja Tu emblema de honor La energía y el valor Son legados del gigante A la línea en la epopecia De aquel año 32